Buenas con todos, ya adentramos a la sesión número 3, que es definición de elementos estructurales. Entonces vamos a tocar primero el primer ítem, que es, vamos a describir un poco del menú Defined, que es de definición, ¿no? Vamos a tocar un poco y abrimos el ETABS. Yo ya lo he abierto por defecto nada más, no he creado ni grillas ni nada, solamente por defecto y le he puesto OK, OK. Simplemente para explicarles más que todo el menú de definición, ¿no? Que es donde vamos a encontrar lo siguiente. Una vez que hagamos clic en definición, tendremos lo siguiente. En este menú nos encontraremos con los submenús para agregar lo que es propiedades del material, como son acero, concreto. Todos los materiales que vamos a usar dentro del modelado van a tener que estar en el primer ítem. El segundo ítem, la selección de propiedades. Esta selección de propiedades, dentro de esta selección de propiedades vamos a tener lo siguiente. Para poder crear secciones frame, que son secciones de vigas y también de columnas. Secciones de tendones, ya cuando se hace postensado o pretensado. Secciones de losas. Secciones de decks, que son como losas aligeradas o losas colaborantes. Entonces, sección de muros, walls de muros. Y vamos a también poner, indicar lo que va a ser el refuerzo del acero, ¿no? Son los principales en el ítem de selección de propiedades. O sea, donde vamos a crear las propiedades de los materiales, como son sus secciones. El siguiente que tenemos es spring propiedades. Que es principalmente, estas las propiedades spring son para utilizar cuando se va a trabajar con aisladores. O se va a trabajar con el coeficiente de balastro para hacer lo que es interoperabilidad entre el suelo y estructura, ¿no? Para ubicar también el coeficiente de balastro. Aquí nos van a servir estas propiedades que no las vamos a usar en esta oportunidad. Mira, los otros ítems que nos van a ayudar son el de diafragma. Que es para justamente los diafragmas rígidos dentro de los techos. Que lo vamos a ver justamente en este tema más adelante, en esta sesión que estamos tocando ahora, ¿no? Los piers, que son poner nombres a los muros para que nos ayuden después a poder hallar sus momentos y cortantes de los muros. Luego también podemos, vamos a hacer lo que es funciones. Entonces, dentro de funciones, dentro de la definición de funciones, vamos a tener la posibilidad de ingresar espectros, ingresar lo que es tiempo historia, gráficos de espectro y tiempo historia, para que trabaje la edificación con los datos que nosotros le demos. Cuando hacemos el dinámico, vamos a trabajar con el espectro de respuesta. Eso lo vamos a ver en el módulo ya intermedio, donde vamos a hacer una edificación más real. En este nivel básico, estamos tocando todo lo que es modelamiento, para después no demorar y más preocuparnos en el modelamiento y en el diseño de la edificación. Después de eso, tenemos lo que es la masa participativa, o sea, la masa que va a participar de la edificación. ¿Qué masa vamos a tener? Vamos a tener también la opción de trabajar con P-Delta, los casos modales, las cargas que vamos a agregar a la edificación, con qué cargas va a trabajar, los Shell Uniform Lot Set, que esto nos va a servir mucho para poner sets de combinaciones de cargas ya dentro para las losas, combinando carga viva y carga muerta. La otra que son los casos de fuerzas, y la otra que es las combinaciones. Estos son los casos de fuerzas que vamos a tener dentro de la edificación, como son los modales, las cargas muertas, cargas divas. Dentro de eso también se crea la carga sísmica por espectro. Y en la penúltima, que son principalmente, si es que nosotros queremos meter o ingresar al ETAPS, lo que es vibraciones por caminata o por personas que caminan en la edificación, que ya es considerada dentro de las cargas o de la sobrecarga, que hay que tenerlo en cuenta. Este sería el menú de definición, donde vamos a definir todos los materiales y cargas que vamos a utilizar, y las vamos a ver poco a poco. Gracias.